Muy buenas a todos, tertulia de los parabólicos, fútbol internacional y hoy hay que repasar por partida doble en algunas ligas porque ha habido fin de semana y ha habido liga o copa entre semana. Estamos con Sergio, con Cristian y con Jorge. El hombre, digamos, de la semana en cuanto a descubrimiento, Rodrigo. Estrenó en el Bernabéu y Golaz me recordó al Rodrigo del Santos. Sí, hizo una jugada que nos tenía acostumbrados a ver en el Santos, la hacía muchísimo. A mí lo que sí me sorprendió es que saliera con esa personalidad a un estadio como el Bernabéu y que en su debut con el Real Madrid hiciera esa jugada, aunque es verdad que en Brasil ya la hacía, no es lo mismo hacerla con el Santos que hacerla con el Real Madrid. Hay que decir que ya había mostrado esa personalidad incluso en pretemporada, en el amestruo contra el Bayern, por ejemplo. Y un golazo. Espectacular, un golazo que él mismo fuerza la falta y la roja para el rival, pero es incluso más sorprendente la sensibilidad que está teniendo con el gol. Esa facilidad que, por ejemplo, a Vinicius no se le ve. A mí me parece que tiene más clarividencia de cara a puerta de lo que tiene Vinicius, porque eso se tiene o no se tiene, y Vinicius tiene otras grandes características, pero no ha demostrado tenerlo en el momento. La cosa es que Vinicius es más jugador de banda, extremo puro, y Rodrigo es quizá ese delantero que está tirado ahora un poco más a banda, pero yo creo que va a acabar jugando delantero porque tiene muchísimo gol. Y luego, a ver, si juega delantero yo creo que va a tener que ser acompañado siempre. Siempre. Porque es por la movilidad que tiene, al final pierdes una referencia de arriba. Y luego lo que sí me gusta mucho de Rodrigo es que es más polivalente que Vinicius. Sí. Seguramente, al ser más fino técnicamente, más móvil también, no siempre tiene que empezar pegada a banda, tiene esa capacidad para poder jugar por derecha también. Sí, porque además en el Santos hemos visto que él es diesto y le gusta mucho meterse por dentro, pero que también llega bien a línea de fondo jugando por la derecha. Yo creo que tiene esa diferencia, estoy de acuerdo contigo, que tiene esa diferencia respecto a Vinicius, que se pueda moldar a cualquiera de las dos bandas. Eso tampoco es casualidad, ¿eh? Quiere decir que Madrid lo ficha, lo deja en Brasil y luego llega un técnico como Sampaoli, que sabe el overbooking y el propio Madrid sabe el overbooking que tiene de banda por la izquierda. Y entonces Rodrigo empieza a jugar por banda derecha, empieza a jugar como segunda punta. En el sudamericano sub-20 con Brasil entraba por el centro. Es un futbolista que tiene más movilidad. Como delantero centro, yo no lo veo. Tiene facilidad para el gol, pero no es un goleador. No hay que confundir a la gente, porque hay mucha gente que se cree que ha jugado 20 minutos, ha metido un gol, va a salir a gol por partido. O sea, sus registros son 17 goles en 81 partidos en Brasil. Estamos hablando de otro tipo de futbolista que no es delantero centro, que tiene facilidad para el gol, pero no sería su mayor característica. Tiene facilidad para el gol y quizás juega en banda porque no tiene el físico para ser delantero a día de hoy. Pero quizás si consigue coger físico, consigue fuerza, va a acabar jugando arriba por los movimientos que tiene. Porque tiene ese olfato, goleador y luego en banda. No es ese futbolista que te hace un regate especialmente. Le falta quitar la potencia que sí tiene Vinicius. Pero le veis más completo que Vinicius, simplemente diferente. Para mí es que son muy diferentes. Se les compara porque vienen de Brasil, porque son muy jóvenes los dos. Pero me parece que uno es la potencia, a veces sin control. Y otro, me parece la técnica, que a veces le sobra. Porque hay veces que también se le ha visto en Brasil que le sobra un regate. Vinicius es más alocado, quizás más explosivo. Y es verdad que Rodrigo sí tiene ese temple en los metros finales para tomar una decisión más correcta. Al final, a los futbolistas de ataque se le miden por los goles a final de temporada. Y Vinicius, de momento, a la definición, tiene que mejorar una barbaridad. Y Rodrigo es algo que lleva dentro. Sí, goles y ocasiones también. Que sea un generador de ocasiones. Y ahí creo que Rodrigo tiene un techo más alto que el que tiene Vinicius ahora mismo. Saliendo de nuestro país, la derrota del PSG de Bacle. ¿Cómo cambia el fútbol? Pienso que es una cuestión de motivación. Jugar con el stand de Reims en la Liga Francesa, yo lo veo más por ahí que por falta de fútbol. Porque el PSG tiene un auténtico equipazo. También, ojo, a los cambios en defensa. Porque entra en Beso, que es un fútbolista que, para empezar, está acostumbrado a jugar central. Muy joven, tiene que actuar de lateral derecho. Falla en el primer gol. Exacto, falla en el primer gol. Luego, Kurzawa tampoco está... Se le pita, incluso, cuando le cambian. Y luego, destacar que los dos goles llegan con centros laterales. Desde la banda izquierda, precisamente. Que mete en el centro del campo a Bernat, en el lateral izquierdo a Kurzawa, y justo desde ese lado es de donde llegan los dos goles. Más allá de la motivación, que estoy de acuerdo, los cambios, que estoy de acuerdo. El PSG sabe que tarde o temprano va a acabar ganando la Liga. O eso cree. Y me parece que solo con la presencia de Neymar, al que le pegaron mucho, debe de ser suficiente. Y creo que ese fue el pecado del PSG. No trabajar como equipo como lo hizo antes el Día del Madrid. Pero tampoco generaron grandes ocasiones. También es verdad. Tuchel también sale con una alineación en la que los futbolistas sienten que es un partido fácil, a priori. Es muy complicado meterte... Sí, pero a eso yo te doy la vuelta. Es una oportunidad para el equipo B, demostrar y decir, oye, Tuchel, aquí estoy. Y hacen el ridículo. El equipo B del PSG quizás sí, pero lo del otro día es el equipo C. Otra derrota sorprendente, que creo que ya podríamos empezar a hablar de crisis, es la del Tottenham. Te eliminan en la Copa de la Liga, vale, te está eliminando un cuarta división. Y la temporada del Tottenham en este inicio es preocupante. Dudas en Champions, dudas en Premier y esta eliminación que igual empieza, lo que tú dices, a ser ya la primera nota grave de crisis. Entonces, hablamos la semana pasada de que igual los jugadores, o el equipo en sí, el proyecto de Pochettino, ha llegado a su techo con la final de Champions del año pasado. Y que realmente, ni a nivel de motivación, ni tácticamente puede evolucionar más. Y quizás ya se empieza a notar que la etapa de Pochettino se está acabando. Yo lo dije el otro día, pienso que Eriksen y Dele Alli están en un momento de forma bastante malo. Y son ellos los que se tienen que echar el equipo a las espaldas. ¿Cuándo se ha echado Dele Alli el equipo a la espalda? Por eso, pero es lo que se le lleva esperando y lo que se le lleva exigiendo al Tottenham durante años, desde que irrumpió en el equipo y que todavía no ha hecho. Igual vamos a empezar a hablar de un futbolista que se ha quedado en un 7 y que está sobrevalorado. Y que está bien y que la gente creía que iba a llegar a un 9. Ha sobrevalorado. O sea, que ha quedado en un 7. Oye, que no pasa nada. Yo estoy más en la vertiente de Christian porque considero que el Tottenham no es que esté jugando peor que otros años. Es que simplemente es un problema de motivación porque el Tottenham, en la mayoría de partidos, va al descanso ganando sus partidos. Y al final acaban empatando o remontando en las segundas partes. Es un problema de motivación, estoy seguro. Si ves el once tipo, titular a priori, ves a tres que querían irse en verano en el sonido. Que son los dos centrales, Bertongen y Alderweirel y Eriksen, que es el motor, el que hace girar al equipo. Esas cosas al final hacen mella. Y luego los fichajes. Se han metido en el mercado, pero tampoco le están sacando rendimiento. Y, por ejemplo, ya en Inglaterra empiezan a hablar que si Eriksen en enero para el Madrid, que si Pochettino. Ahora que el Madrid está líder y está mejor, pues ahora vuelven a meter a Pochettino. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo que ya es una etapa cerrada que a lo mejor se ha estirado demasiado. Eso es. Y es que, de todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristian, porque para el Tottenham llegar a una final de la Champions es ya tocar techo. Porque es que estamos hablando que en su liga tiene a dos trasatlánticos, que son el Liverpool y el City, con los que no puede, evidentemente, competir. Y el hecho de haber llegado a una final de la Champions ya es algo que es insuperable. Entonces yo creo, igual de ser un poco ventajista, pero creo que Pochettino debería de haber abandonado el equipo a final de temporada. Dos apuntes muy rápidos de otras ligas que, oye, acaba de empezar, pero esto se anima. ¿Va a haber alternativa en Alemania y en Italia para Juve y Bayern? Porque el Inter está muy fuerte, el Leipzig también. Yo creo que sí, y lo tengo clarísimo, además. El Inter con Conte... Ustedes creen muy bien, el Leipzig. Sí, además sí. Pero además el Inter me está encantando porque ya ha encajado muy bien la filosofía Conte. Los tres centrales, me parece que es que con Debrich, Skriniar y Godin es difícil encontrar un tridente mejor defensivo. Y luego que está jugando muy bien. Me está gustando mucho. Es cierto que todavía no ha ido por detrás en el marcador en ningún partido y habrá que verlo en otros contextos, pero ese Sensi en el centro del campo, Varela también está empezando a entrar, tiene a Vecino, tiene Brozovic... Tiene muchas alternativas. Y luego vamos a ver cómo entra Alexis Sánchez, que de momento está empezando a jugar. El Inter pienso que sí, que este año va a ser una alternativa al título de la Serie A. No como otros años anteriores en el Nápoles, que siempre me parecía que llegaba, pero al final se descolgaba. Y estoy de acuerdo en que Conte ha impersonado su filosofía de una forma tremenda en el Inter. Y Lukaku, que es recién llegado, está metiendo muchísimos goles. Entonces sí, yo creo que el Inter puede pelear este año en la Liga con la Juve. Tiene un equipo muy competitivo. Además tiene diferentes variantes. Está claro que el esquema de Conte es tres centrales, los dos carileros, tres medios y dos delanteros. Pero tiene futbolistas que le pueden aportar diferentes cosas al fin y al cabo, como el centro del campo que estabas comentando. Es que el Inter también va a tener banquilla jugadores como Borja Valero, que parece olvidado, pero es un futbolista. Gabriel Ardini también, que fue titular no hace tanto. Politano, que entra, que sale, que es un futbolista. Y luego, respecto al Leipzig, pues de momento le está planteando cara al Bayern. Es un proyecto que está muy definido, que tiene un soporte económico detrás, evidente, pero que no se ha vuelto luego con el dinero. Y que este año, con un entrenador como Nagelsmann y con la flexibilidad táctica que tiene, pues debería, al menos, estar peleando por quedar primero porque el Dortmund ya se está dejando puntos. Yo creo que en el Leipzig tengo más dudas porque veo al Bayern de Múnich muy fuerte. Levandos que ha empezado la temporada de una forma tremenda, lleva ya nueve goles. Y creo que el Leipzig va a acabar descolgándose como le pasó al Dortmund la temporada pasada. Aunque es verdad que Werner ha empezado también muy bien y lleva ya siete goles. Hay que tener en cuenta que las medidas de edad del Red Bull son de 22 años y pico. Con lo cual, eso final de temporada te puede pasar factura. Está claro que ha fichado jugadores muy interesantes. Ha vuelto para Meccano también, que me parece un central imprescindible, a buen nivel. Pero yo también estoy en la línea de Sergio y creo que se acabará cayendo al final de temporada. Yo no quiero ser el que pinche el globo. Es precioso que haya tanta competitividad. Pero hasta que no vea al Inter ganándole bien al Nápoles, ni al Leipzig ganándole bien al Dortmund, no me los voy a creer como alternativa. No me los voy a creer porque son los típicos equipos que se dejan puntos luego. Y al final, el Bayern y la Juve, por inercia, ganan. Es verdad que el Inter, el único partido exigente que ha tenido, que ha sido el primer partido de Champions, fue decepcionante. Por ejemplo. Se hubo también un derbi con el Milan y... Sí, pero si el Milan es la medida de alternativa a ganar... No, por supuesto. Oye, que ojalá, que ojalá... Espero equivocarme, espero decir, pues me equivoqué. El Inter le ha ganado a la Juve y el Leipzig le ha dado un baño de fútbol al Bayern y este año nos vamos a divertir. Pero es que no lo veo. Yo creo que por plantilla y por entrenador, porque Conte me parece uno de los mejores entrenadores de Europa, debería de estar peleando con la Juve este año. Yo el Inter sí lo veo, el Leipzig. Es que el Leipzig es un semillero. Es un semillero de jugadores que luego acaban en el Dortmund y en el Bayern. Bueno, de momento han retenido a Werner que ya es un logro. El año que viene será. No te preocupes. Y hasta aquí esta tertulia de los parabólicos. Muchísimas gracias por vernos. Volveremos la semana que viene. ¡Gracias!